Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, Canal 53. Continuamos en Buenos Días RD por Luna TV, Canal 53. Gracias por seguir con nosotros, como siempre, en vivo, hoy jueves 17 del mes de febrero, por Luna TV, Canal 53. José Alfredo. El Instituto de Estabilización de Precios, INESPRE, se integrará a través de sus bodegas móviles a los operativos médicos y de fumigación que realiza la Dirección General de Desarrollo de la Comunidad en Zonas Vulnerables. Para tales fines, el director ejecutivo del INESPRE, Iván Hernández Guzmán, y el director general de Desarrollo de la Comunidad, el éxito Paula Liranzo, firmaron un convenio de colaboración interinstitucional en un acto realizado en el Salón Pablo Mercedes, en la sede principal del INESPRE. Buena medida está llevada a cabo por el INESPRE y la Dirección General de Desarrollo de la Comunidad, que dirige el amigo, el éxito Paula, que está haciendo un gran trabajo en esa institución. Bien, excelente, por lo menos está reactivando INESPRE, que tuvo mucho tiempo muerto, lo mató, INESPRE lo mató Zorrilla Osuna, Iván ha tratado de hacer un trabajo. Estaba lento, pero qué bueno que ha revivido nuevamente. El diputado Félix Michel, el diputado de la República por Santiago, Félix Michel Rodríguez, consideró que una gran parte de la población dominicana ha visto frustradas sus esperanzas en el gobierno de Luis Abinader. El diputado del PLD, ante el agravamiento de la fuerza del pueblo más bien, el diputado de la fuerza del pueblo, él dice que ante este agravamiento de su situación económica generada por la carestía de los productos de primera necesidad, a lo que se agrega también el alto índice de delincuencia e inseguridad en el país. Él dice, en verdad es una gran oportunidad para los presidentes, dice Félix Michel, ya que es una fecha histórica, en esta fecha histórica le permite la oportunidad de rectificar sus malas decisiones al elegir a sus funcionarios sin que se le culpe por su mala decisión. Dice que es el momento de sustituir a los malos funcionarios, le habla para el 27 de febrero que se anime y quite. Yo, mira, yo estoy de acuerdo con Félix Michel, yo entiendo que hay muchos malos funcionarios, muchos malos servidores públicos que le están haciendo daño al país y por lo tanto al gobierno de Luis Abinader. Es una buena oportunidad, mira, fulano, no cambiarlo como hacía Danilo y Lionel, que cambiaba, mira, te voy a poner aquí, te voy a quitar aquí para ponerte aquí, te voy a poner aquí, te pongo aquí, tú eres médico, pero te voy a poner en obra pública, tú eres ingeniero, pero te voy a poner en educación, una locura, unas locuras que se tenían. No, es que lo quite y ya, vete, tú no funcionaste, vete por ahí y resuelve y sigue trabajando en tu sector privado. Tú hacías algo antes de entrar al gobierno, entonces sigue trabajando, ojalá, ojalá hiciera esto. Fueron palos realmente. Hay mucha gente mala ahí. Así es, sí. No sirve. Sí, hay que quitarlos. Por otra parte, la Fiscalía de Santiago... Mencione uno, diga uno que haya que quitar. La Fiscalía de Santiago, el presidente sabe, la Fiscalía de Santiago recurrirá ante la Corte de Apelación de esta jurisdicción la medida de coerción consistente en prisión domiciliaria que la jueza Giverly Polanco impuso a los dos oficiales de la Policía Nacional acusados de matar a tiros a un compañero suyo que está adscrito a la Dirección General de Seguridad de Tránsito Terrestre, la DGZ. ¿Y entonces? Los imputados, el teniente coronel José Ernesto de la Rosa Pérez y el segundo teniente Luis Antonio Montilla Lara, están acusados de matar al raso Alberto de la Rosa de la Cruz junto al prófugo Jonathan Rodríguez Parra. Esto fue un incidente que ocurrió, creo que fue en Navarrete, Villa González Navarrete, no recuerdo, donde ese policía que murió de la DGZ estaba, como se le llama, vestido de civil, porque las policías son civiles, pero no tenían el uniforme de la institución. Entonces estaba hablando, conversando con una persona que supuestamente era buscada por la policía. Entonces le entraron a tiros y lo mataron. Bueno, cosas... Está extraño eso ahí. Cosas como estas, soy muy extraño, cosas como estas suceden. Hemos tenido casos muy confusos donde han muerto personas que la institución, y ya se determina que son inocentes. Entonces nosotros nos preguntamos hasta cuándo, hasta cuándo la policía va a tener la restricción o se le va a quitar el derecho de matar a quien le dé la gana, y que después entonces, por lo menos se ha hecho justicia en muchos casos. Mire, de último minuto, de último minuto, la República Dominicana, el gobierno, ha emitido bonos soberanos. Esto es de último minuto de este momento. Bonos soberanos, que es un tipo de deuda, pero puede ser un poco más factible que tomar un préstamo exacto, por 3.564 millones de dólares. Esto es una inversión también que se realiza para tener beneficios, y el gobierno, a través del Ministerio de Hacienda, realizó una operación de manejo de pasivos de bonos en dólares estadounidenses, con la que se logró una reducción del servicio de la deuda de 1.100 millones de dólares en el periodo 2022-2024. Al mismo tiempo, se efectuó una emisión de bonos soberanos de 3.564 millones de dólares en el mercado internacional, de los que 1.200 millones se destinarán a las operaciones de manejo de pasivos, y el resto, 2.300 millones, serán para cubrir parte del financiamiento externo previsto en el presupuesto general del Estado 2022. Miren, señores, hoy a las 9 de la mañana, ya en un ratito, una rueda de prensa habrá en la calle Vicente Estrella, número 51, altos, aquí en Los Pepines, entre el Núcleo de Apoyo a la Mujer y el Comité Inter-Sindical de la Mujer Trabajadora. Una rueda de prensa allí, los miembros de los medios de comunicación están invitados. Así es. Hoy se revisa la medida de coerción de los implicados al caso Operación 13. Así es. Vamos a ver lo de la lotería y Luis Dicen y toda esa gente. Nos vamos. Mañana viernes estaremos nuevamente aquí en otra entrega de Buenos Días RD. Siga con la programación exquisita de Luna TV Canal 53. Hasta mañana. Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube. Luna TV Canal 53. Buenos Días RD por Luna TV Buenos Días RD por Luna TV